Música Tenemos el alcance también de que un niño probablemente tal sería Kiemp Antes era Malen y Kiemp Niña, Malen, Niño, Kiemp Perfecto Pero si yo quiero asolvar a mi hermano chico Entonces yo le digo Marry Marry, Pichy Wentru Pichy Wentru ¿Me salió bien o no? Marry Marry, Pichy Wentru Pichy Wentru, claro La R está sentando bien Ustedes entonces nos comentan en ese error De hacer la R igual que el español Exacto Luego tenemos un saludo a todas las personas A público en general A público en general Claro, cuando estoy en una junta por ejemplo Y tengo que saludar a todas las personas Y se usa el compre Sería como hola a todos Hola a todos Hola a todos Com 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 Ahí está apareciendo Com Com Genial, genial Ahora Quiero que me hables de una partícula Del lenguaje de aquí Del Mapo Bungun Que es bastante especial Exacto Pu El pu Pu Es una partícula que pluraliza cualquier cosa ¿La pluraliza? La pluraliza Pluraliza un objeto Pluraliza el género O sea Es como una S Es como una S, claro Exacto Normalmente en el Mapo Bungun No existe la S No existe Peñis, por ejemplo Peñis No existe, claro O las Muenes No O sea, hermanos ¿Cómo digo yo? Dice Pu Pu Pupeñi Pupeñi Pupeñi, claro ¿Va antes de la palabra que yo quiero pluralizar? Exacto Va antes de la palabra Antes Pupeñi Pupeñi Exacto Perfecto Y si yo quiero decir, por ejemplo Niñas Sería Pu Pichidom Pupeñicidom Pupeñicidom Mira, ya estoy multiplicando mi capacidad de formar palabras Exacto Excelente Con la partícula Pu Entonces, antes de la palabra que tú quieras pluralizar Te la va a pluralizar Exacto Increíble, ¿ah? Ya dijimos la gente 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 Claro Che, por ejemplo Lo habíamos mencionado Che Che Excelente La palabra mujeres Ya lo habíamos dicho Lo habíamos, claro Domo 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 Somo también ¿Ya? Somo Claro Aquí hay un tema entre la Z y la D Que es importante mencionarla Que a veces la D funciona como Domo Lo escuchan como Domo a veces Pero normalmente se pronuncia como Somo 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 Lo mismo como habíamos el Mapuzungun O Mapuzungun Ajá Perfecto Luego la palabra hombre O hombres When When True When True Claro When True When True Claro Ahora Algo que se puede asimilar al hasta pronto Hasta luego Adiós ¿Cómo puedo decir eso para despedirme, Juan, de alguien? Es Esa despedida es normalmente Peu Callal ¿De nuevo? Peu Callal Peu Callal Peu Callal Peu Callal Esa es la despedida ¿Me sale bien? Peu Callal ¿Sí? Sí Excelente Bien pues Vamos bien ¿Qué les está pareciendo amigos Esta Primera sesión con Juan? ¿Cómo ha estado Juan también? ¿Se siente bien? Bien, muy bien Me siento muy agradable Me siento grato de estar enseñando un idioma Tu idioma Exacto Vamos a esperar no solamente revivirlo Sino que también Extenderlo Por nuestro país Y nuestros países hermanos Exacto Así que Puedan aprender y se atrevan Y se reconozcan como Mapuche Creo que hay mucha gente que Que necesita eso Harto ni buen para enfrentar Y aprender el Mapuche Y también Recuerden Invitemos a nuestros amigos A que compartan este video En el Facebook En el Twitter Claro Que nos den a conocer A través de las redes sociales Y por supuesto Sus comentarios Muy importantes Es importante los comentarios Porque justamente aquí Nosotros vamos a ir cometiendo errores Claro Y la idea es que Formar esto Y con todos Exacto Aquí no va a haber comentarios Buenos o malos Van a ser bienvenidos Todos con mucho respeto Por supuesto Esperamos sus comentarios Sus críticas positivas Sus recomendaciones también Exacto De temas Si quieren aprender Junto a Juan Que Juan es el El que sabe Mabungun Aquí uno está Cierto Acompañando A este A este gran amigo aquí Que hagan sus sugerencias De temas Cierto Si Muy interesante Nos pueden también Mandar su comentario Con los temas Exacto Bien Ahora viene Lo que habíamos dicho Pendiente Un saludo de noche Claro Un saludo de noche Como digo yo Buenas noches Pero para saludar Exacto Como lo digo yo eso A ver Como ya habíamos visto El maimai Se usa normalmente de día Y de noche Se ocupa el pun mai Pun mai Pun mai Pun significa noche Ya Y mai Es como un hasta pronto Un inicio de algo Perfecto Ya entonces Pun mai Es para normalmente Saludar de noche Y el pun mai Se usa tanto para La ingreso Si ustedes van a algún espacio Como para el retiro Eso es importante Siempre es pun mai Igual Igual O sea yo estoy entrando A una reunión de noche Digo pun mai Me estoy yendo ya Para mi casa Pun mai Perfecto Excelente Luego este Es una expresión Cuando tú estás hablando Con alguien Por ejemplo Y te dice Sí Sí Así es Claro De acuerdo Correcto Cuando tú dices eso En el español ¿Cómo lo dices En el Mapudungun? Felei 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 Claro Felei Eso es como De acuerdo Así es O sea Si tú me estás hablando ahora Yo te puedo decir Felei Durante nuestra conversación Exacto Me podría decir Felei Felei Y te estoy en el fondo Es como Es como lo que hay en inglés Que está tan pegado A cada uno de nosotros Y acá en este caso Felei 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 Claro Perfecto ¿Y cómo digo Sí May Para sí De afirmación De afirmación Claro Entonces May Claro Alguien te puede estar hablando Y quizás no entienda nada Puede decir May May Es como Como si tú en el inglés Y tú estás hablando Con un gringo Y tú le dices Yes Yes Exacto Pero por dentro No estás entendiendo mucho Exacto Yo te puedo decir Lo mismo aquí May May Exacto May Impecable Ahora Gracias No vamos a dejar De decir eso ¿Cierto? ¿Cómo decimos Gracias? Chal tu may Chal tu may Chal tu may Chal tu may Esa es la forma De decir gracias La mayoría Hoy día Ha aceptado Un poco eso De decir A veces Hay una palabra Original Que en la cúmena Te entiendo Era Chal tu may Chal tu may Pero era más difícil Y hoy día Quedó como Chal tu may A veces también Se dice chal tu También lo pueden Escuchar como Chal tu solo Chal tu Chal tu may Chal tu may Y antes era Chal tu may Chal tu may Chal tu may Claro Que es más difícil Sí, era más difícil Hay aquí una acotación En rojo ¿Qué quiere decir Esa acotación? A ver, normalmente La acotación Quiere decir un poco Lo que El saludo Tanto que se usa de día Que es el Mar y mar Y el saludo Que se usa de noche En el día No existe buenas tardes O buenos días Claro Mar y mar Se usa Mar y mar Para ambas situaciones Exacto Ya Entonces Eso quería El alcance Que queríamos hacer Un poco Con respecto a este punto Perfecto Exacto Al final de las Añora